hola que tal amigos de gelito tv mi nombre es ángel del carmen y sean bienvenidos a mi canal gelito tv y bueno el día de hoy es 15 de mayo para mí es un día muy bonito quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los maestros en especial a todos aquellos maestros que en algún momento de la vida nos enseñaron con amor paciencia compasión pero sobre todo veían el interés en nosotros los alumnos nos motivaban y nos echaban porras nos hacían sentir especiales nos hacían sentir que lo que estábamos logrando a donde íbamos era lo correcto fue lo correcto y seguirá siendo lo correcto para aquellos maestros que con su ejemplo en el salón de clases nos motivaban porque no sólo nos enseñaban números letras sino también de moral de ética esos maestros que cuando uno salía a la calle y los veía con sus familias con su comportamiento y uno decía órale yo quiero ser como él no no había hipocresía no había falsedad esos maestros que aprovechaban los 10 15 minutos para contarnos de sus proyectos de su familia de su vida de sus errores como profesionistas como profesionistas como alumnos como hijos como padres y nosotros escuchábamos sus pláticas que a veces la tomábamos como bueno perdimos la clase no matábamos la hora pero después uno lo aplica cuando uno es profesionista o se fija y no caer en ese tipo de errores gracias a todos esos maestros que nos tuvieron ese aprecio y ese cariño a lo largo de la educación que cada uno lleva a lo largo de de la vida que cada uno toma y decide encontramos maestros también que fueron malos o lo romantizamos como es que si no era así contigo no ibas a aprender y no lo ibas a valorar eso lo podemos entender en aquellos días era nuestro consuelo el maestro que es duro es el que vas a recordar toda la vida y te va a dejar grandes enseñanzas eso fueron otros tiempos hoy por ejemplo 2024 tú yo y todo mundo sabemos que no es así un maestro que es malo que es grosero que es exigente en otros temas y en otros ámbitos que no tienen nada que ver con su trabajo su misión o su labor dentro de la institución ya se llama de otra manera pero hoy lo estamos concientizando y lo estamos haciendo más presente y no romantizamos la violencia el acoso ni las groserías que cierto tipo de personas hacen hacían o siguen haciendo pues no sé a todos ellos muchas felicidades maestros sean buenos sean malos para algunos para otros es trabajo hoy uno lo entiende cuando ya tiene su negocio cuando ya tiene su empresa cuando tiene uno su oficina cuando tiene uno su despacho dependiendo el tipo de servicio que uno que uno brinde uno ya lo entiende uno ya entiende ese maestro cucu y pues bueno si no quieres que te lo hagan pues no lo hagas si no te gustó que te lo hicieran pues no hay que hacerlo y así nos vamos por la vida aprendiendo todos los días porque el mejor maestro que vamos a encontrar es la vida así que les deseo a todos ustedes muchas felicidades sigamos aprendiendo sigamos leyendo y sigamos estando aquí miren presentes en el día a día de nuestras vidas y no en la ajena así que muchísimas gracias que bueno me da mucho gusto volverlos a ver y vamos a estar haciendo más videos bye